Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo ahorita desde Vinícola Regional de Ensenada, aquí en el Valle de San Vicente y pues tengo la oportunidad de compartir con ustedes pues la cata de este vino, es el Lágrimas Sauvignon Blanc este vino 100% Sauvignon Blanc que ahora sí que se cosecha con la uva de aquí del viñedo es un vino, la verdad digo, en el color que aquí pueden apreciar y le pongo la luz del sol es un color doradito muy bonito, este, ribete hacia color plateado, bastante vivo en color la nariz, frutos tropicales, les diría yo, piña, durazno, guayaba, principalmente esa nota frutal muy marcada ahora déjame llevarlo a boca, envinamos la boca primero es un vino que es un vino seco, tiene muy, es un ataque muy agradable, mucha frescura tiene muy buena acidez que te hace salivar automáticamente el retrogusto se mantiene en la parte frutal definitivamente un vino para pescado, para ensaladas, para maridar con varias cosas sencillas o hasta con una película se va a llevar muy bien se los recomiendo la verdad ampliamente les recuerdo lágrimas Sauvignon Blanc de vinícola regional de Ensenada obviamente lo encuentran en Bit Mexicana y pues bueno, ya saben que cualquier duda me pueden preguntar en mis redes o si no, en las de Bit Mexicana aquí nos seguimos viendo, bye